Hola nuevamente, ya sabemos de qué se trata el mercado. En el video anterior hablamos de demanda y de oferta. Y la demanda es querer, es buscar, es pedir, es solicitar. ¿Qué? Pues los productos y servicios que nosotros como comunidad, como consumidores, queremos, deseamos o necesitamos. Listo, muy bien. Pero ahora hablaremos de demanda y de precio. ¿Qué relación directa o indirecta tiene o qué tiene que ver la demanda, a lo que queremos nosotros con el precio de los artículos, de los bienes o de los servicios? Bueno, muy bien. Pues es muy importante conocer qué. Si nosotros necesitamos, hay mil personas que necesitan un producto, como un sombrero, un reloj, un par de zapatos, un servicio de seguridad, un servicio de turismo, un servicio de jardinería, un servicio científico. Pues los va a encontrar. Si son mil personas y hay mil productos y mil servicios, todo está perfecto. Todo está perfecto. ¿Por qué? Porque resulta que en ese mercado nosotros acordamos un precio, los fabricantes y los oferentes nos colocan un precio para el producto y nosotros decidimos si comprarlo o no comprarlo. Cuando hay un acuerdo, pues todo está muy bien. Pero, ¿qué sucedería si ciertas fuerzas invisibles que les prometimos actúan y nosotros no sabemos por qué no las podemos controlar? Una de esas fuerzas se llama la ley de la demanda. Y la ley de la demanda dice que yo deseo encontrar o quiero encontrar lo que necesito y lo que me gusta en un mercado, en donde los oferentes producen y comercializan, fabrican, lo que la gente está demandando, o sea, lo que la gente está pidiendo. Listo. Pero, ¿qué sucede si comienzan a escasear esos productos? Si resulta que ya no encontramos lo que esperábamos encontrar. Si ahora cada vez hay menos productos. ¿Sí? Y adicionalmente, hay menos servicios. No están los servicios con la calidad o como los queremos nosotros. En ese momento, lo que sucede según la ley de la demanda es que si hay una comunidad de consumidores y hay menos productos, el precio sube. Porque se necesita más productos. Como no hay los que están, se les sube el precio. ¿Listo? ¿Sí se han dado cuenta de algo? Y es que, por ejemplo, ustedes vamos a viajar, como el ejemplo que colocamos en clase. Vamos a viajar. Llegamos, la familia tiene visto un hotel, va a llegar allá, nos han dicho que es mejor negociarlo allá, y al negociarlo allá, pues, nos vamos a ganar un dinero. Llegamos, pero resulta que por ciertos retrasos, pues llegan tres familias más y solamente hay una habitación o solamente hay una suite, un bungalow. ¿Qué hacemos nosotros? Si antes costaba un millón de pesos, para dar un ejemplo, un millón de unidades monetarias, pues ahora como el dueño del sitio se da cuenta que hay tres familias, dice, listo, un millón. Pero el otro dice, no, pues yo doy más. Y él puede cobrar más. Así que nosotros tenemos que someternos a ciertas variabilidades del mercado que no podemos contener. ¿Sí? Si hay suficiente producto, está bien. Si hay exceso de producto, pasan cosas. Pero si empieza a escasear, ¿sí? Si empiezan a desaparecer o ya no hay oferta de esos productos, se produce este fenómeno, la escasez. ¿Qué pasó? Bien. Así que, ¿qué efectos trae el tema de la escasez? Pues resulta que ahora los precios no nos gustan, no nos sirven. Y en un momento determinado, resulta que aparte de los productos que están escaseando y los servicios que ya no existen, pues el público tampoco. Porque hay menos personas dispuestas a pagar esos elevados precios. Seguramente los precios son muy altos y de las cosas más finas o de mejor calidad. ¿Cierto? Entonces las personas comienzan a irse. Esa es la ley de la demanda, que afecta directamente el mercado y afecta nuestro poder adquisitivo. Pero hay diferentes tipos de demanda. ¿Cuáles son esos tipos de demanda? Vamos a conocerlos ahora. Muy bien. Existe un tipo de demanda que se llama la demanda agregada. ¿Y qué es la demanda agregada? Sencillamente es representar el total de los gastos de toda la demanda de un país, por ejemplo. Esa es la demanda agregada. Es muy sencillo de entender. Enseguida está la demanda derivada. Se les voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, si un equipo de fútbol, estamos en la final de un campeonato de fútbol. ¿Cierto? Así que debido a que hay final de fútbol, pues hay suficiente demanda o hay una demanda alta de boletos para entrar al estadio a ver a los equipos. Hasta ahí está muy bien. Es normal. Pero la demanda derivada habla de esa demanda alterna. ¿Sí? Por ejemplo, empiezan a demandar radios con los logos de los equipos de fútbol o camisetas o uniformes. ¿Sí? O fotografías firmadas o etcétera. Todos los productos que se derivan. Esa es la demanda derivada. Ahora también hay una demanda interna. ¿Y la demanda interna es qué? Lo que necesitamos al interior, por ejemplo, de las entidades de gobierno. Esa es una demanda interna que es solamente para nosotros, para un lugar específico, para un demandante específico, para un grupo específico. Enseguida podemos hablar de... Tenemos ahora la demanda exterior. Es fácil de entender. ¿Por qué? Porque se trata de la necesidad de bienes y servicios entre países. Yo te compro, tú me compras. La demanda total son todos los bienes y servicios que necesita una comunidad, una nación. Es eso. Demanda total. Lo que se espera comprar. ¿Sí? Y sobre todo, podemos pensarlo como ejemplo en un nicho de mercado. El día de la madre. El día de la madre se demandan artículos para mamitas. Zapatos, ropa, flores, libros, música, paseos. Todo para el ser más querido de este mundo. Esta es la demanda. ¿Y la sobredemanda qué es? Resulta que la sobredemanda es que hay mil productos, para dar un ejemplo, pero necesitamos dos mil porque el mercado está pidiendo dos mil. Así que no es posible satisfacer esa demanda. Se produce una sobredemanda. Un ejemplo muy claro y muy triste es el de la pandemia del COVID, del coronavirus. ¿Por qué? Porque hay mucha gente demandando vacunas. Todos queremos estar vacunados y queremos estar bien, queremos estar sanos. No queremos tener riesgo de enfermarnos o morirnos. Pero no hay vacunas suficientes. Hay muchos países que sí las tienen y que se están moviendo. Otros países que no. Ya ustedes conocen la historia. De eso se trata la sobredemanda, la incapacidad de satisfacer la demanda que tienen los diferentes nichos de mercado. Ahora bien, no puede haber demanda sin oferta porque la demanda es querer buscar, querer comprar, estar dispuestos a, pero necesitamos unos productos que nos proveen los fabricantes y oferentes, o sea, mediante la oferta. Listo, esto está muy bien. La oferta lo que busca es satisfacer las necesidades de los demandantes, los consumidores. Listo. Pero también hay una ley que se llama la ley de la oferta y la ley de la oferta directamente ligada es directamente proporcional, al contrario de la demanda, es directamente proporcional al precio. ¿Qué quiere decir? Tenemos una comunidad, tenemos los consumidores. Listo, tenemos los consumidores y en el mercado existe un número suficiente de productos y servicios para satisfacer las necesidades. Pero, ¿qué sucede si de repente el público cambia y hay una demanda superior? Por ejemplo, se duplican. Si se duplican y los productos no son suficientes, se produce la escasez. Se produce la escasez. Así que en ese momento los fabricantes y oferentes lo que tienen que hacer es diseñar, buscar la manera de satisfacer ese vacío, ese hueco, esa sobredemanda como lo vimos anteriormente. Así que buscan fabricar. ¿Por qué? Porque en el evento de que no lo hagan, cuando hay escasez, el precio del producto sube. ¿Sí? Pocos productos sube el precio. Muchos productos baja el precio. Por eso, si nosotros vamos a buscar un huevo, huevo lo conseguimos en cada tienda, en cada supermercado, en cada panadería, pues cuesta un dinero. Pero si vamos a buscar oro, como el oro es más escaso que las gallinas, pues tiene un precio superior. Para superar la escasez, lo que tenemos que hacer es fabricar más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese momento, buscando satisfacer nuevamente la demanda para evitar la escasez, se produce algo que buscamos siempre, que es el equilibrio. Pensemos el equilibrio como que hay un millón de personas que necesitan productos y servicios. Y hay un millón de productos y servicios para poderse los vender a esas personas. Todos estamos contentos. ¿Por qué? Porque sabemos que si no hay suficiente, se produce la escasez. Pero si resulta que como la ley de la oferta dice, si tenemos muchos productos y pocas personas comprando, pues el precio baja y afecta a los fabricantes también. Lo mejor es tener equilibrio. Ese equilibrio se daría en un mercado de competencia perfecta, en donde lo que se pide es lo que se entrega y lo que se vende es lo que se compra. Pero como ustedes y yo sabemos, eso no es así. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que hay nuevos diseños, hay innovación, hay disrupción, hay investigación que produce novedades, sobre todo tecnológicas. Y hay más consumo. La gente compra cosas que a veces no necesita. Eso será tema de otros videos. Espero hayan aprendido muchísimo sobre lo que es el mercado, lo que es la demanda, de qué se trata la demanda y la oferta, cuáles son las leyes que rigen a cada una y por qué son importantes en nuestras vidas. Los acompañaré en otro video. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.